¡Muy buenas chavales! Soy Cramelo y estamos en el final de Resident Evil 2 Remake Parte 2 o Parte B, como queráis llamarlo, en este caso con Leon. Tengo que decir gente que me ha encantado el juego, tanto la primera vez que me lo pasé, que fue, bueno, hace unas semanitas, cosas de algunos meses, si lo vais viendo por los vídeos y tal en el canal, me lo pasé primero con Claire, me encantó la historia, ya sabéis que soy muy fan de Resident Evil, pero no pude pasármelo en su momento. En este caso, al pasármelo en el escenario A, me dijeron que había un escenario B, pues este escenario B es justo esto que vamos a ver por aquí. La verdad es que es muy chulo, me ha gustado porque a ver, todo casi igual, solo que metiendo un poquito más de cositas, pero bueno, igualmente me ha gustado, me lo pasé bastante igual pasándome todo el tirón, porque al haberme pasado apenas el primero y luego directamente el segundo y tal, pues me gustó bastante, sinceramente, así que nada. Mi gente, espero que disfrutéis muchísimo de este Resident Evil, así que nada, un placer, nos vemos en el siguiente videito, que será otro Resident Evil seguramente, sí, el cero, así es, del año Catapunchimpera, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Ahora tenemos que ir a por esto, bueno, que esto se ha caído justo allí, vale, aquí está, tenemos que ir a por él, parece que estará lleno de enemigos y tal. A ver, ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. ¿Eh? ¿Se han hecho los muertos o qué? Sus opciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Vale. Qué bueno, tú. Bueno, a ver, se han hecho los muertos, es que le hemos rociado con la mierda esta. Ahí viene Tyran, mira Tyran. ¡Ay, qué pasa, tío! Cómo vale, perro. Hola, Kruk. ¡Uy, ah! No vuela tú. Vale, ya tenemos, vale, ya tenemos todo esto listo. Vale, vamos a hacer una cosita, vamos a poner esto con esto. Ya vamos a ir para el medio, ¿vale? Bueno, Tyran que nos persiga, nos da un poquito igual de momento eso, creo, ¿eh? Vale, aquí vamos a tener a los bichos racos estos, podemos esquivar al menos a uno. A este podemos... Ahí está, para que se inclina así, haga ahí la de la Tostaina. Vale, ya estamos bien, aquí ya estamos con todo esto looteado. ¡Ay, espérate, a ver qué podemos hacer con esto, tú! Que esto creo que no lo vi, a ver. Correa de Byron, Catwright. Este creo que no lo vi, es decir, ¿cuándo se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Y esos son solo los que hemos pillado. Mejora seguridad, Catwright. O quieres acabar como tu predecesor. Además, a partir de hoy voy a restringir acceso o este. Ignoro todas las peticiones de información sobre G. Que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Vale, mira. El herbicida lo hizo Wayne Lee, ¿vale? El que creó todo esto, el que hizo todo esto fue Wayne Lee. El que luego se escondió en ese habitáculo, como fuiste al principio. Vale. O sea que todo lo creó él. Vale, vamos, ya me lo intuía, ¿no? De hecho, como que ya lo decía, vaya. Te digo, esa aparición de Tyrant, de Mystery X, tampoco... Tampoco buenas tardes, ¿sabes? Voy a cogerme, creo que el lanzallamas, por si acaso, gente. Aquí. Perdón. Aquí. Y vamos a pillar... Nos queda ya bastante poco para pasar el juego, ¿vale? Combustible. O eso creo recordar. De hecho, sí queda muy poquito. Esto para adentro. Esto creo que me lo puedo quedar ya. No lo sé, diré que sí, pero por si acaso. Vale, esto me lo llevo. Vale, tenemos cuatro espacios. Bueno, podemos prescindir de cositas. Vale. Es cosa mía, el tonto este viene. No sé, parece que viene. Vale, guardamos esto. No sé si hemos guardado, pero vamos a guardarlo otra vez. No va a ser que se me vaya la luz o algo. Páselo para coger cosilla. Vale, tenemos que ir hacia el lobby que está justo... Hacia la derecha. Sí, vale. O eso creo, ¿no? Sí, vale, sí. Ya tenemos, como veis, la pulsera esta, ¿vale? La pulsera lila. Perdón, ahí está. Por lo que podemos entrar ya hacia esa, ¿vale? Hacia el West Area. West Area. Que es donde está, digamos, el... Pues eso. Todas las vainas, esas cositas y todo eso. Por eso esta parte me parece bastante fácil. Al principio me parecía... Bueno, cuando intenté pasarme el juego la primera vez, esta parte me parecía un infierno, tío. Lo tal cual, ¿eh? Al igual que la segunda. Digamos, la de las culacas. Esa para mi gusto es la peor, ¿eh? Bueno, una que te lo pasas como... Bueno, ¿sabes? Facilito, la verdad. Como pura rutina, vaya. ¿Qué tengo? Laboratorio de cinta de vídeo. Esta también la hemos visto, diría. ¿Y esto qué es? Una granada. Ya puede tener un armado guapa, ¿no? Pero no. Ya no chiral más a todo. Vale, vamos a necesitar este otra vez, que es... AWS. Vale, AWS. AWS. Perdón, te voy a dar espacio primero. AWS, ¿vale? Aquí es. Ahí lo tenemos, parece esto. Usamos. Y este creo que es el último que necesitamos, ¿verdad? Vale, esto es para dar luz a este recinto. Vale, si ya no tenemos que usar esto más. Perfecto, guardamos. La cinta de vídeo la vamos a poner porque tal, pero creo que ya la hemos visto, ¿eh? Y gracias, Javi, por la moderación. La verdad es que se agradece. Bueno, igual que cuando está ahí, cohetese. Esto ya lo vimos, ¿vale? De otra manera, vamos a dejarlo, porque le pegan un par de tiros al chaval, que es Birkin. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. ¡Que no voy, chavales! Que tenga fútbol. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Doctor Birkin. Si me cae loco, porque me gustó la escena, ¿verdad? ¡No! ¡Alto al fuego! Está muerto. Por lo mal. ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Me moló este tipo de cinemáticas en todos los juegos, tío. Me encanta, ¿eh? Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Afirmativo. Pues le quitamos el maletín. Ese que más sabéis, ya podéis hablar después, porque eso ya lo hemos pasado, ¿vale? Es el que más tarde se convierte en Birkin, ¿vale? Digamos, el bicho ese con el brazo, y en verdad no está muerto, porque se metió la inyección antes, etc. ¿Vale? Sí, sí, como te lo cuento. Ha siendo declarado todo, digo. Vale, William Birkin. Vale, esto ya lo sabíamos, ¿vale? Esto lo vimos todo. Se supone que hay algo por aquí. Tiene que estar aquí, ¿verdad? Esta mesa. Ah, vale. Creo que he visto algo allí, ¿no? Me dice... Ah, igual es esta mesa de aquí atrás. Me dice que hay algo aquí. No. Si está en rojo significa que hay algo. Ah, joder. Pues fíjate, esta puta planta aquí, tío. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ah, la de esto blanca. La zona lucecita, que nos pensábamos que era como en el Resident Evil, ¿vale? En plan, en la película, la primera. Que eran láseres y tal, pero no. Vale, pues aquí sí que se va a venir, jefe, gente. No de ida, sino de vuelta. Sí, pero en su momento... Claro, esto... Bueno, esto ya es casi que el final. Quedan ahí menos. Aquí están los experimentos que hacían. Bla, bla, bla. Uy, que madre mía, que malos son los experimentos que hacen. Más polvorica. Otra planta más. A ver, vamos a recargar. No está la mía. A tres, coño. Vale, siete. Igual la pulsera puedo quedarla. Igual la pulsera la quedo, ¿eh? Mira, esto lo va... No nos quitamos. Vale, vamos a hacer una cosita. Venga, vamos a coger esto. Me voy a quedar algo más porque creo que tenía... A ver. No, no tengo... Vale, pues nada, no me hace falta esto, entonces. Vale, pues una granita cegadora por si las mosquís y ya está. Vámonos. ¡En marcha! Aquí descubrirán el pastel. Oh, no, ¿qué fue eso? Creo que... Vale, investigación. Lo vemos ya. Si queréis ver todo esto en la historia, os ponéis a ver el primero, ¿vale? Interesante. Qué facilito. Sí, la verdad que sí. Como tiene que jugar yo por ti. Vamos a recargar todas las armas. Copeta lista. Se viene. Aquí también es Birkin. Pensaba que era Tyrant, tú. O sea, eh... Mister X. Ahora vendrá Ida, entiendo, ¿no? Ah, la madre, Annette. El marido. ¿Qué está pasando? ¿He cogido el cuchillo en vez de la cegadora sin querer? Bueno, da igual. Hace la misma función. Spoiler. Parece que muere, pero no, ¿vale? Vale. Se me ataca el mingol este. A ver si me deja. Se convierte en una bicha guarda. ¿Me le he pegado en serio? Vamos a ir para el medio. Tenemos más espacio. Venga, ya me va a quemar bichito. ¿Lo queréis hecho o poco hecho, gente? ¿Cómo lo queréis? A ver, se explota, ¿no? Hay que tener cuidado, tú. Uy, va, que me ha pegado. Vale, se ha quemado. Vale, ahora sí. Ven aquí. Mírame, perra. Mírame aquí. ¿Dónde va? Madre mía, ¿pero dónde vas? ¿Estás flipado o qué? Me va, hace daño. Cuidado, coño. Cuidado. Me he esquivado. Cuidado. Madre mía, voy a aguantar. Me ha pegado, ¿no? Estoy bien, no preocuparse. Cuidado. Me esquiva. Me esquiva. Vale, ese no me esquiva mucho, ¿eh? Vale. O facilito, amigo. O facilito. Es que tenía muchas cosas, la verdad. En verdad, iba a ir a puro esto. Iba a ir a puro a Magno y ni la he utilizado tú. Bueno, bueno. De hecho, ha sido fácil, pero porque le bajamos la estriculeta a GTC, ¿vale? Está poniendo ya nervioso. Digo, amigo, no pongas nervioso. Vale. Bueno, en verdad no sé por qué estoy cogiendo esto. Si ya se ha acabado aquí. Es allí, ¿vale? Vamos a ir para allá. Esto ya es el final. Además, tengo un montón de vaso para el otro. No, no. Es cierto. O sea, el lanzallama parece que no, pero hace mucho daño. De hecho, no habéis fijado. O sea, no sé si habéis fijado, pero los ojos se están volviendo muy rojos, ¿sabes? Significa que me estaban ya rompiendo, vaya. Cuando le he pegado el lanzallama. Bueno, no sé si quedar las animaciones o no. Las está quedando durante los juegos, me parece. Vamos a quedarlas. Vale, esto lo que veo porque esto sí que es diferente, ¿vale? Hola. Vale, esto sí que es diferente. O.M.G. ¿Ves? Aquí aparece buena ella. Sí, todo eso se subirá acá en secundario, ¿vale, gente? Todo. Yo le pegué con un disparo en la cara, por si acaso. Dice, ¿viste la foto filtrada de Resident Evil 4 Remake? No sé si es cierta, ¿eh? Porque hay cada truanita haciendo cositas y tal. En fin. Ojo, autodestrucciones. Claro, aquí con Claire íbamos hacia la... Hacia principal. Para... Vale, para salvar a la niña. A Sherry, pero aquí no. Simplemente vamos hasta aquí. ¿Por qué estaba pensando en ti? Pues ya somos dos. Estaban preocupadas. Hacemos buen equipo. Pero quiero saber algo. Eso. Replicaselo, Leon. ¿Puedes irnos? Por favor. Dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Sí, claro. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. Es cierto, no es del FBI. ¿Por qué no me has dado la muestra? Uy. He visto. Que quería confiar en ti. Anda. Y no puedo. Uy, qué fuerte. Esperaba que no tuviera que acabar así. ¿En serio no encontramos ahí? Que al final. Solo era un peón para ti. Solo hago mi trabajo. Y yo el mío. Así que baja el arma. Estás arrestada. Toma. Dame la muestra, Lio. No quiero irte. Pues dispara. No creo que puedas. Uh. Va de machito. Que dispara, eh. Yo no fui de esta, eh. Es mentira. Te voy a disparar. Hola. El corazón, eh. Prácticamente. Hola, Annette. Qué perra. No, güey. No. Tú no te vas muerta. No te he conseguido la muestra. Qué fuerte, qué fuerte. Espera. Creo que puedo. Ay, que se nos matan. Que sí, hombre. Que sí. Ni lo pienses. Esa. No. Ah, bueno. Es en el hombro, ¿vale? No es el corazón. Cuídate mucho, Lio. No. No. Que no se pegue contra nada, por favor. Que caiga en plan limpio. Y que no se sepa qué va a pasar. Pero ahorita no muere, ¿no? No me digáis, ¿vale? Pero no creo. Mira cómo soy de tristito. No me digáis, hombre. No me la contéis. Y encima la otra se muere. Es que también se pega lento a la boca, ¿eh? Diez minutos. Escapa del laboratorio. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Con lo más hackeada, Ida. Y crémela, ¿cuántos Resident Evil has jugado? Pues he jugado al 2, al 3, al 4, al 7 y al 8. Son a los que he jugado. Ahora quiero traer todos, ¿vale? Quiero traer absolutamente todos los juegos al canal secundario. Todos. Aunque sean de Play 1. De hecho, mira. Me voy a enseñar una cosita. Mira. Que esto lo he visto esta mañana. No me acuerdo que lo tenía. Tengo Resident Evil Outbreak. Vale, a Play 2. Creo que nunca llegué a jugarlo, ¿eh, gente? Simplemente me lo compré en su momento hace muchos, muchos años. Y nada. Voy a ver si puede hacerse algún porto o algo para jugarse en Play 5 y tal. Pero difícil, ya me te digo. Voy a intentar hacerlo, ¿eh? Incluso de jugarlo en PC. Entre 3, jugarlo como sea. A ver. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Clair! Ahora es cuando le hablo. Ah, esto es cuando ella está donde los trenes, ¿no? Míralo. Sí. Creo que sí. Sí, sí. Nosotros hemos vivido desde la otra parte. Este no. Si te refieres al de jugar con la pistola, en plan... No, creo que no. Este es el que puedes controlar un montonazo de gente de Raccoon City. Raccoon City. Este lo hemos vivido desde la otra parte. Desde la parte de Leon. De Claire, perdón. Aquí yo pensaba que estaba medio enamorado Leon de Claire. Pero bueno, se acabó de ver que le ha comido la boca antes a... Bueno, no le ha comido la boca, no. ¿Qué es esto? Un cuchillo. Bueno, ahora voy a querer un cuchillo, tú. Pues... Pues para si te vas de pistola... ¡Vaya por culo! ¡Corre! ¡Ocho minutos! ¡Corre! Para guardar. Pues guardamos. Me para que el tiempo, ¿no? Creo que esto siempre sirve para el tiempo, ¿no? Creo que sí. Tengo mucha munición de esto, tío. Esto no me va a hacer falta, yo creo, ¿eh? No va a hacer nada más. Perdón, si me hacía esa radicucho... Y perdón, no creo que juegue al Biomutant, la verdad. No lo sé. No es mi estilo de juego. De momento. Igual de aquí a unos años, pues me interesa y me pasa con Resident Evil, ¿no? Que en su momento no puedo jugarlo porque... Bueno, porque no tenía consola o tal para hacerlo, pero bueno. Oye, pues no tenía más que dar dinero, ¿no? Dinero para comprarme los juegos. ¡No! ¿Qué dice, hombre? Pensaba que me escapaba, ¿eh? Bueno, ya que me he quitado la mierda esa... ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! Y el Biomutant es una mierda en todas reglas. Ni juegues a eso. No sé, te digo, no me suelo guiar por... Por... Opiniones y tal, ¿eh? En plan, al respecto, a nivel de juegos. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me tengo que pasar por atrás o qué? ¿Podría pasar por aquí? Vale, sí. Vale. Vale. ¡Hoy va! ¡Que me ha cogido toda la mollera, tú! ¡Honlo! Esto no lo he visto, ¿eh? A ver, a mí todo esto es nuevo. Bueno, igual que lo anterior. No, al pocete. ¿Cómo va, tú? Vale, eso hará que no pase el Tyrant. El Mr. X. ¡Corre, lío! ¡Que me explota todo, hombre! ¡Claro! ¡Va, planta! ¡Para las combino! ¿Qué es esto? ¡Chufre de junta! ¡Ah, pues me tengo que llevar por cojones! ¡Ah, esto es para el tren! Espérate, amigo. Mira, tu caramelo, ¿qué coño vas a hacer? No lo sé, cállate. Voy a ponerlo hasta aquí. Este lo guardo. Vale, me tengo que llevar, ¿vale? Vale, es para justo esto. Vale. Si recordamos, con Claire nos juntamos al final, Leon y yo, ¿vale? O sea, nos juntamos en el mismo tren de TC. En este caso, Claire se estaba enfrentando a Birkin, ¿vale? En una forma como ya final de TC, ¿vale? El Leon, pues, se estaba enfrentando a Mr. X, al Tyrant, ¿vale? Pentullo, por la plataforma que es, Pentullo, mientras que vaya bajando, nos pelearemos con Mr. X, ¿no? Aunque si Mr. X no muere. ¡Muy mía tú! OMG, que viene. Que nos mato. Ahora saltaré, nos tendremos que pegar en esa zona. Es muy de boss. Muy de jefe. Vale, entonces yo te voy a pegarle el brazo quemado, ¿no? Venga, buenos guantazos, ¿eh? Corre, amigo, corre. Vale. Vamos a intentar que no nos toque. Ahí va, no me enchufa, amigo. ¿Quieres fueguito? Pues toma. Vale, va mucho más lento así, ¿eh? Vamos a hacer una cosita. Bien, pero va a decir, además que no ha probado todo el juego, tú. Vale, no le da, perfecto. Ay, mira, es el corazón, tú, mira. ¡Uh! ¡Recarga, Leon, recarga! ¡Hostia! Primo, ¿qué vida tengo? Está perfecto. Vale, se está abriendo el corazón, ¿vale? Por ahí. ¡Recarga, Leon! ¿Me he recargado? Sí. Cuidándole esto. ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! ¿Me ha matado? No, no. A ver, tiene toda la pinta, la verdad. Sí, pero sí. Me ha matado. Sí, puedo poner esto de la plataforma, así tengo más espacio. Tienes razón. Porque ahora tengo que pulsarlo, ¿no? ¡Hostia! ¿La he dado sin querer o la del tirón? Creo que la del tirón, ¿eh? Y encima lo malo es que cuando intentas hacer la voltereta te paras en seco porque usas la secundaria. Tal cual, sí. Vale, se lo hemos vivido. Saltamos. Vale, escopeta. También tengo una cosa. Para dos balas de escopeta podría haberlo dejado, ¿eh? Porque son dos huecos, 800 espacios y no sé qué más. Me va a dar, me va a dar. ¿Cómo te esquivo, titán? ¡Vaya, vaya verga! Me ha pegado, tú. Ahí le hemos hecho pupita, le hemos hecho pupita, ¿eh? Vamos a pegar con esto, tu guapa. ¡Uf! Y ha visto la enta encima, tú. Voy a pegar el historiador de aquí. Vale, hemos pegado ese. ¡Uy, va! ¡Madre mía, tú! ¡A lo John Cena, tú! ¡Tú, taru, tú! Vida tenemos bien. Vamos. ¿Lo he tirado? ¿No lo he tirado? ¡Ah, sí, sí lo he tirado, sí lo he tirado! No, no sé si le he tirado la granada. ¿He tirado la granada? No, 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 ahora sí. Ya, a ver si explota rápido, ¿no? Vamos a la vida ahora. Vale. La tenemos puesto en fácil, ¿vale, gente? Así que por eso no preocuparse. ¡Toma, doctor! ¡Guau, tarda súper poco en explotar, eh! No tengo balas, en serio, venga, hombre. Cuidado que me pega. ¡Uy, va! Ahora sí que me tengo que curar, ¿eh? Ah, no, pues me tardo un montón en pegar. Vamos a aperturar lento. Vamos a curarnos igualmente. Esto es así, ¿no? O sea... ¡Ojo! ¡Es Eida! Pero bueno, Eida. Pero qué sorpresa. ¡Esquiva! ¡Eh, tú! Mira para acá. ¡Oh, vale! ¡Ah! En un santiamén me han dado un logro, gente. No me da Eida, ¿eh? Qué caja de sorpresas, tú. ¡Madre mía! Cero drama, ¿eh? Cero drama, ¿eh? Por Eida. Bueno, tiene un poco de drama Eida, pero joder. Pues... ¡Guau! Tú y yo sabemos que le voy a pegar un cohetazo a alguien. Míralo. ¡Vamos, el carajo, vamos! Es que no lo sabes ni bien, tú. ¿Qué recuerdos de Carlos, tú? De Resident Evil 3, tú. Bueno, ¿qué recuerdos? Eso ha venido en el futuro, ¿no? Carlos con las ganadas. Apuntando y disparando a Nemesis. Y este es el... ¡Qué guapo! Este es el tren donde viene Claire, ¿vale? Donde va Claire. Creo que en ningún otro juego, gente, he visto ese lanzamisiles, ¿eh? Tal cual. O sea, así lo digo. Solo en Resident Evil, tío. Es tan típico. Ni RPG ni nada, no, no. Los lanzacarnadas. O sea, los lanzamisiles. De cuatro huecos, tío. ¡Eh! ¡Qué mentira! Si está lo dejé yo allí. Lo dejé en el... En la caja. No me creo que la eche de menos. Es que Eida se hace de rogar, ¿eh? ¡Hola! Y la ha tirado. Cabrón, la llevo guardando todos los juegos. Y va a ir a ir a la tira aquí en el último momento. Tú te crees. Aquí está Claire con Sherry. Mírala. ¡Leon! ¡Leon! ¡Lo logramos! ¡Leon! ¿Y ella? Esta es Sherry. ¡Hola! ¡Dios! Este es el final oculto, ¿no, gente? Voy yo. Cuidado, Sherry. Está el final oculto, entiendo, ¿no? Pero en el final del uno... Perdón, en el final del segundo, pero con... Vale. En el final del segundo, ¿vale? Al final se abrían las puertas. Después de los porcérditos y tal, se abrían las puertas. Y aparecen como estos octángulos. Yo pensaba que era Birkin, que se llegue vivo. Pero no. Era Nemesis. ¿Vale? Que Nemesis aparece en el tercero. ¿Vale? Enfrentándose a Jill, Valentine y a DC. Madre mía, lo tenemos aquí. Pero yo no sé qué es lo que hay aquí, solamente, ¿eh? Pero esto vamos a juntarlo. No se puede combinar, ¿verdad? No, no se puede combinar. Esto para... Vamos a recargar. Siete, ocho. Vale, va a sobrar unas cuatro balas. Se va a quedar aquí, seguramente. Qué huevo el lance de misiles, tú. Esto para lo que tenemos se va a quedar aquí. ¿Esto qué es? Ah, bueno, crack. Esto me cuida. Sí, bueno, ahora me vas a dar pólvora. No tengo nada, ¿verdad? Vale, como no sé qué es lo que viene, vamos a intentar hacer un poco de pólvora. El rollo de película. Vale, polvo de grande. Pistola tengo tres. Nah, esto no merece la pena. Si acaso, es que no sé si me va a merecer la pena. Combinar con este para Bellum. Vale, pues para la pistola. Me pillo la pistola. Que tenemos espacio para Matilda. Qué buen nombre, ¿eh, gente? Matilda. ¡Matilda! Vale, y por encima estamos listos. We are ready. Vale, está un poco feo el inventario, pero bueno, así sabemos qué armas tenemos. Recargamos. Recargadas. 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 Y está falta para recargar, pero no tenemos. Vamos a recargarlo un momentillo. Combustible. Vale, ya está. Ah, bueno, gente. We are ready. Let's go. No, mira, aquí el tío. ¿Esto qué es? ¿Un cuchillo? Un cuchillo a mí. ¿Más pólvora? Qué pesada la pólvora. Me la llevo, va. ¿Crees que nos enfrentaremos a Messi? A Messi va a decir, ¿sabes? A Nemesi. Es como tal. Yo creo que sí, ¿eh? Equipa, equipa. Va a pegar una explosión aquí justo ahora, ¿verdad? Míralo. Ah, es Birkin todavía. What the fuck? Pues pensaba que era Nemesis, ¿eh? A ver si me abre la boquita. Espera a ver si abre la boca o algo, ¿vale? No la abre, pues le pego. Ha pegado a tope. ¡Uy, va! Va a estar lento, ¿eh? La falla de la maita. Digo, pensaba que Birkin había muerto, pero había como falto todavía, ¿eh? Dale, 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 dale todo el ojo. ¿Ya? Con todo su huevo, gordo. Totalmente inesperado, ¿eh? No sabía que era él. Ni pensaba que era él, gordo. Vale, el último empujón, yo creo, ¿no? Pegarle con él. Qué asco, ¿no, tío? Es como cuando te explotas un grano, tío. ¡Jóndete! No veas el ojo, tío. ¡Que se lo come! ¡Se lo come! ¡Uh! Qué calorcito, ¿eh? ¡Uh! Madre mía, ¿eh? Qué bien si está en esta época de daño, ¿eh? Birkin a la parrilla. A la parrilla. Pues todo, totalmente inesperado, ¿eh? No sabía que era Birkin ni para asomo, tú. Qué guapo. ¿Entonces vosotros sois pareja? No. Nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Sí. Desde luego. ¡Mirad! Vale, entiendo. ¿Quién nos podría llevar? Seguramente no, la verdad. Conocí en este mundo. Seguramente es el FBI o de los malos. Y si ha afectado a más. Llévate así a Rí. Vamos. Claro. ¿What? ¡Se la pela! Fue amable. Pues sí. Al menos nos ha atropellado. Entonces, ¿se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. Let's go. Ahora somos su padre, tú. Eh, ¿podrías adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. Un perrito. Y un loro. Un loro. Gracias, Twitch. Compañero, Twitch. Gracias. Muchas gracias. Vale. Tendremos final post-creditos como en el anterior. Intuyo que sí, ¿no? Claro, es que en el final de Claire, gente, veíamos como algo abrió las puertas, tal y cual. Yo intuía al principio que era Birkin, luego pensaba que era Nemesis, pero creo que era él, ¿no? El que abrió las puertas. Vamos a saltar los créditos. Vale, fíjate. Hemos tardado hora y media menos, tú. Fíjate, ¿sabes? Ya se ve que el próximo me ha asistido porque me estaba cansando, ¿vale? De tanto taquetear. Me cansé mucho, sinceramente, porque no me daban balas ninguna. Estaba más sufriendo. Y no estaba disfrutando del juego porque estaba buscando mil cosas. Pero bueno. Final A, en este caso, ha asistido. Y ahora viene el final... Ah, no, no ha venido nada. Ay, pues vaya. Pensaba que iba a venir una escena post-credito, gente. Nace un héroe. Vale, pues nada. Lo dicho, nos hemos pasado tanto el escenario A como el escenario número B, ¿vale? Y ahora podemos ir a los modos extras, ¿vale? Que sería el cuarto superviviente. Ah, tenemos cuatro. Mira, el cuarto superviviente. Antes solo teníamos este, este y este. Que esto lo jugaremos también, ¿vale? Tenemos también el cuarto superviviente. De four supervivientes. Pues lo jugaremos.